Saludos a todos aquí señor extemporáneo, extempo de noche de brujas con un epic, no epic, un epic. Seguro que muchos conocéis este juego, ya tiene unos años, tiene un par de años en Steam, pero me apetecía traerlo en una noche como hoy, porque, bueno, ¿qué puedo decir de este juego? Pues que es un juego 100% independiente y que lo hizo pues eso, Francisco Tellez y con una campaña de crowdfunding con más gente, etc. Es un desarrollador español y más gente que colaboró con él también eran españoles y conseguió, gracias al crowdfunding, pues doblarlo y ha tenido pues muy buena acogida a lo largo de este tiempo. De hecho después el desarrollador este, Francisco Tellez, sacó otro juego, Ghost, hace no mucho que lo sacó, y también ha tenido muy buena acogida. Actualmente he pensado que este juego tiene un 95% de comentarios positivos, de aprobaciones en Steam de los usuarios, y eso está muy bien, está muy bien, muy bien. Y creo que, como es un juego independiente, y estuve pensando que subir en una noche como hoy, en Noche de Brujas, pues me he decidido al final por un epic. Voy a ir rápido y voy a intentar jugarlo pronto, porque ya lo intento subir tres veces y por líos con el programa de grabación, o porque se cuelga también, no sé por qué, de vez en cuando este juego, si no sales normalmente, o salir y entrar normalmente, que no es que sea mucho problema, pero para grabar me da un poquito de lío, prefiero grabar y empezar rápidamente, porque me han sido algunas partidas chulas, pero no quiero entretenerme mucho. Simplemente decir que eso, que quería subir un epic, espero que os guste, que no sé si haré serie de este juego, por lo menos de la serie, de lo que es la historia, porque la historia está muy chula, los diálogos están muy bien, para los que no lo conozcáis, está basado en, bueno, es parodia de los juegos de rol, que muchos hemos jugado juegos de rol, no de videojuegos ya, sino de juegos de rol de papel y lápiz, también de videojuegos, que lo desarrolló, seguro que tenía un buen conocimiento de él, y se ha ido, ha ido actualizándose, esta es la versión 1.50, y ahora actualmente tiene multijugador, que creo que no tenía cuando salió, y además es un multijugador muy variado, y respecto a eso, que se pueden diseñar, por ejemplo, en la Casa del Héroe y en Miss Mazmorras, se pueden diseñar sus propias mazmorras, compartir y jugar con amigos, diseñar monstruos, hechizos especiales también se pueden diseñar, se han ampliado desde la última versión los hechizos que había, se han ido ampliando con hechizos muy chulos, con armas también muy chulas, y habilidades incluso chulas, y eso quizá el multijugador me interesaría a lo mejor subirlo, si no con amigos, quizá no ahora, pero quizá más adelante, crear un grupo y hacerlo, no sé, de todas formas estoy abierto a comentarios, sugerencias, y no me voy a entretener mucho más, solo decir que eso, que me gusta mucho que haya compañías y desarrolladores españoles que estén innovando y subiendo juegos bastante chulos, como en este caso en Epic, pero luego también, yo que sé, hace no tanto, pues también salió el juego Aragami, que era de sigilo, que lo desarrolló Lince Works, que es bastante original en el apartado artístico, luego también, muy anterior, había otro juego de un desarrollador, que seguro que muchos lo conocéis, que se llama Locomalito, que fue, desarrolló y sacó, desarrolló por el solo independientemente un juego que se llama Maldita Castilla, que hace poco en Steam salió una versión extendida, que Maldita Castilla es gratis, de hecho yo lo tengo, gratuitamente, pero se puede comprar en Steam la versión extendida, y bueno, también ha tenido muy buena acogida. Ahora vamos a jugar este, un Epic, que seguro que muchos lo conocéis, y los que no lo conocéis os diréis, yo creo que os va a sacar una sonrisita, y creo que es muy apropiado, porque está inspirado en el Castlevania, y en juegos de recorrer plataformas, son plataformas, pero también está inspirado mucho en el rol, y también la subida de niveles, etcétera, cambio de armas, bueno, está toda la temática de los juegos de rol, la han metido en una batidora, y la han metido en este juego para un poquito reírse, no de ella, sino con ella, yo creo. Y vamos a empezar, venga, normalmente tengo más. Este es el juego que os decía Ghost, que también ha tenido muy buena acogida, del mismo desarrollador de Francisco Tellez, pero vamos a ganar, a jugar esto. Este me habían matado, creo. Voy a borrar la partida. Cancelar. Como veis ya tengo unas cuantas, voy a empezar otra, empezar una nueva partida, y saltando en tutorial, eh, no quiero tutoriales. Venga. Eh, pues espérate, si ya has jugado antes, si conoces la historia, mediante esta opción aparece directamente la primera caja. Ah, no, 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 quiero la intro, quiero la intro. Vale, pues, claro, por eso me ha... Vale. Ya me... más juegos... Voy a poner este... Es que ya no sé qué más poner. Voy a jugarlo en normal. Al entrar en la mazmorra, dos esqueletos con hachas oxidadas os cierran... Y espero que os guste. Las leves luces rojas que iluminan las cuencas vacías... Y a ver si puedo grabarlo esta vez una vez. Cargo el arco élfico compuesto y le pego un flechazo. Ahí está. Vamos a ver, listillo. ¿Quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? Que la flecha se trabe entre sus costillas y le cueste más moverse. Joder, en todos los videojuegos te cargas a los esqueletos a flechazos. En los videojuegos, amigo. Pero qué paquete eres. La gracia del rol es que se usa el sentido común. Anda, aparta y deja trabajar a un clérigo. Tomo mi símbolo sagrado y formulo una oración de destruir muertos vivientes. Volved al averno del que procedéis, bestias malignas. Venga, tira los dados. Una luz cegadora aparece de dentro de sus cráneos. Los dos esqueletos lanzan un agudo y ensordecedor grito. Y luego sus huesos caen inertes al suelo. ¡Toma ya! ¡Los dos esqueletos a tomar por saco! ¡Dios, qué bueno que soy! Pues nada, me acerco cagando leches a ver si llevan algo de valor. Pues tal y como te acercas, al pisar sobre una loseta que estaba un poco sobresalida, se oye un clic y una lanza aparece justo bajo tus pies. Joder, he activado una trampa. Tengo tirada de salvación, ¿no? Anda, pásame las patatas. Eh, tíos, hagamos una pausa, que tengo que ir al meódromo. Otra vez, joder, con la cerveza. Lo tienes al final del pasillo, a mano izquierda. La luz está afuera. Esperadme, que ahora vengo. Al meódromo. Al meódromo. Es la cuarta vez que lo oigo y me sigo riendo. Como queráis, pero aviso de que oscuras no tengo puntería. Joder, no veo nada. ¿Pero qué coño? ¿Dónde está el váter? No lo entiendo, estaba meando en él. Ups, creo que he dejado un charquito de pis en el suelo. A ver si encuentro la puerta. Vale, aquí está la pared. Joder, qué rugoso es este muro. Juraría que era de azulejos. Nada, no encuentro la puerta. Y esto desde luego no parece un cuarto de baño. Uff, qué mal rollete me está entrando. Mejor que encienda mi mechero. Al menos podré ver algo. Busque el entendedor en tu inventario. Sí, 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 sí. Venga, inventario... Y el mechero. Voy a ir un poquito rápido. Por cierto, que así podemos acercarlo más. Y como ya lo he jugado más veces, pues simplemente voy a ir un poquito rápido. Pero os comento, está muy chulo. ¿Pero qué es esto, macho? Paredes de piedra, columnas, oscuridad. ¿Pero dónde coño estoy? Joder, claro. Fijo que esos cabrones me han metido alguna mierda psicotrópica en la cerveza. Estoy teniendo alucinaciones. ¡Vala, como mola! Es súper real. Pues eso, está muy chulo que hayan puesto vocabulario... Bueno, argot de aquí de España. Porque te ríes bastante, pero... Joder, por ejemplo. Y la forma de hablar aquí deslenguada que tenemos... Tienen mis paisanos y yo mismo. A veces. Pero... Esto ya es lo que había aquí, obviamente. Entonces, ¿veis aquí la sangre que indica que hay una trampa? Bueno. El caso es que eso que... Seré estúpido. El pasadizo, el esqueleto, la trampa... ¡Me estoy imaginando a mí mismo en una partida de rol! Entonces, debo de estar en unas mazmorras o en un castillo que mi subconsciente ha creado. Está bien. Mientras no se me pase el efecto de la droga, seré el jugador de mi propia partida. ¡Qué guay! Competiré contra mí mismo. Y eso que nunca he hecho de máster. Joder, esta droga es una pasada. Vamos a ver. Antes de nada, para no perderme, iré dibujando un mapa. Pulsa más. Sí, sí, sí. El mapa está aquí. Salen las casillas y eso. Y a medida que vamos avanzando en habitaciones, podemos ir encendiendo antorchas. Esto es una armadura. Y haciendo bastantes cosas. Es muy laberíntico el mapa, ¿eh? Eso sí lo advierto. Pero vamos, se van pasando habitaciones por habitaciones. Como en Metroid, en esos juegos. Y... Bueno, el desarrollador conoce. Bastante de estos juegos. Y, como os decía, está muy chulo que hayan puesto algo de la península. De España. Pero, claro, eso lo hace más difícil de traducir. Entonces, sería curioso ver cómo lo han traducido a otros idiomas. Porque, como os enseño. Como podéis ver, hay varios idiomas al que se tradizó. Un inglés. ¿Eso qué será? Un inglés? Parece inglés y punto, ¿no? No sé. Es extraño. Vamos a jugar en español, de todas formas. Parece que tenemos un invitado. Y viene... Oh, esto para Halloween. Este juego es ideal. Si yo ya me iba. De ninguna manera. Dejadme que os ofrezca mi hospitalidad. Ah, sí. Bueno, no quiero molestar, ¿sabe? No temáis. No será molestia alguna el poseer vuestra alma. Y convertiros en un morador eterno de este castillo. ¡No! Joder, qué susto. Si me ha echado encima, ¿dónde se habrá metido? No es posible. No hay fe en esta alma. No puedo controlar este cuerpo. Oigo esa voz dentro de mí. Joder, me ha poseído. Qué mal rollo. Mal rollo. ¿Cómo puedo salir? Estoy atrapado dentro de este cuerpo. En esta ofensión me cambie. Soy un poseído. Soy un poseído. ¿Se pueden saber por qué coño es por ahí poseyendo a la gente, eh? Joder, me ha posesión de un alma. Ay, sí. Y animato el control sobre su cuerpo. Yo no sé qué... Bueno. No puedo hacer lo que me plazca en este mundo eterno. Ya. Pero conmigo no te ha funcionado, ¿eh, cabrón? Se nota el vocabulario de aquí de la patria. ¿Qué es el lenguado? Somos los españoles, la verdad que sí. Las cosas como son. Pero que hace mucha gracia. Bueno. Voy a ir rapidito porque ya me conozco un poquito esto. Espero no morir. Eh... Observa estos canáveres. Montaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo. Ahora sus huesos son testigo de su hostia. Muy pronto los tuyos también se unirán a mi colección. Y ya digo, esto estoy jugando a las tantas porque no he podido... Ah, por fin una espada. Debió de perderse. Grabarlo antes. Eh, un oscuro. Y espero que esté colgado. Ya ha pasado la hora bruja cuando estoy jugando a este juego. No me hagáis reír, mortal. Si no fueseis tan necio, sabríais que carezco de cuerpo y que ninguna arma ejerce daño alguno sobre mí. Pues en el mundo de los videojuegos he matado cientos de fantasmas, espíritus incorpóreos y remolinos de viento a patazos. ¿Un mundo donde sombras y espíritus son heridos por toscas e inmundas armas? No solo sois necios, sino embusteros. Esto... Que te den, voy a pillar mi espada. Para hacerte con la... Sí. Eh... Eso es importante. Una cosa que ha dicho, pues, la sombra esta. Y es que este juego es, como os decía, es muy importante. Es... Toma las normas del rol bastante en serio. Y... Por ejemplo, una espada o una sombra o un fantasma no puede hacer daño en este juego. Igual que lo que antes decían, una flecha o un esqueleto... Pues va a ser casi como si no le hiciéramos nada. Ah, y esta parte... Ha dado bastantes problemas. ¿Quién es que si no con dos monedas podría comprarme la consola? Pero seré capullo. Ah... Todo esto es una alucinación, joder. Es como cuando sueñas que te toco un premio y te despiertas sin nada. Ay, amiguito. Haceos con unas monedas. Con ellas podréis comprar artefactos muy valiosos. Y las armas más mortíferas. Ah, pues sí. Espera un momento. ¿No estabas esperando pacientemente la hora de mi muerte para ser libre? ¿Cómo es que ahora te da por ofrecerme consejo? Dejad de preguntarse a veces. Y fijaos bien en el brillo de estas monedas. Sí, cómo brillan monedas. Mi tesoro. Aquí se podría recoger el oro que hay. Pero no lo recomiendo. Sinceramente no lo recomiendo. Y además es curioso pero que... No me fío ni un pelo de ti, Sombra. Pusa menú para acceder al menú del juego. Entonces es un poquito de seso. Es como en los juegos de rol hay que usar el sentido común. Ya lo han dicho antes. Hay que usar el sentido común en los juegos de rol. Si no te fías de una cosa en este juego. Si tu sentido común dice no me fío. Probablemente estés en lo cierto. Así que vamos. Sigamos adelante. Y en este caso de las monedas es totalmente cierto. Lo he comprobado yo ya. Ah, una serpiente. Es enorme, joder. Esta ganta como yo. Pulsa atacar. Sí. A ver, que me he quedado corto. ¡Muere! Un cofre. ¿Qué habrá dentro? Pulsa acción sobre el cofre para... Sí. Las espadas son muy buenas para atacar serpientes. Y las mazas, sin embargo, son muy buenas. Aquí hay algunos barriles. Parecen llevar aquí mucho tiempo. Su madera está muy carcomida. Tal vez puedas romperlos. Las mazas y hachas son muy eficaces para golpear objetos macizos. O monstruos con coraza. Las espadas, dagas y lanzas son menos eficaces. Lo ideal para los barriles es golpearlos con la maza. Exactamente. Y la maza me la puedo arrastrar también a una tecla de acción rápida. Lo cual está muy chulo. Cuando le pillas la dinámica, la verdad es que se hace un juego bastante... Estas monedas no tienen peligro. Se hace un juego bastante... Bastante ágil. A ver qué hay por aquí. No me acuerdo. Otro cofre. Vale, por 15. Vale, ya tengo la espada. Esta va a dar más problemas. Sin tener que abrir el inventario, puedes asignar... Sí, eso es lo que he hecho. Uy, me he equivocado. Cuidado. Dos golpes. ¿Veis que hace menos daño? Pues con la maza... De un solo tocho... De un solo... Perdón, de un solo tocho. De un solo toño... Un solo golpe, pues ya... Me los cargo. Y esto me lo dirán más adelante. Pero si os agacháis aquí en el borde, ilumináis la parte de abajo de un sitio. ¿Cuánto no me he dejado nada? No. No. Aquí no hay nada. Tiene bastantes secretitos... Bueno, muchos secretitos este juego. Lo cual me encanta. Un arco corto. Lo que pasa es que está muy bien. Pero para un arco necesito flechas. Aunque ya las tengo aquí. ¿Veis que se me ponen las flechas ahí? Ahora tengo tres flechas. Con el arco que puedo usar. Y los arcos, como os digo, para algunos enemigos vienen bien. Pero no para todos. A ver si puedo encenderla. Que esto está muy oscuro. Y esta es la parte que... Me parece más original. La de ir encendiendo antorchas. E iluminando las alas. ¡Ey! Aquí hay uno de esos quemadores. Porque la luz es esencial en este juego. Es el arco de las luces que vaya encontrando. Pulsa acción. Ahí me... Le he cortado. Bueno. Pues la luz, como decías, es esencial. Por cierto, humo oscuro. ¿Cómo te llamas? Vamos a hacer un arco de nombre. ¿Cómo es eso? ¿El guardián y señor de este castillo no tiene nombre? Estáis equivocado. Yo no soy el señor de este castillo. Soy una sombra y mi sino es proteger este lugar. Ah, eres un simple esbirro. Un vigilante de tres al cuarto. Si tuviese una virca del inmenso poder de mi señor. ¿Podría destruirte con solo hacer así? Pues tú, este castillo y tu amo sois creaciones de mi imaginación. Digamos que yo soy el gran creador de todo y dentro de poco todo desaparecerá. Y nadie tendrá que ser destruido con solo hacer así. ¿Tú? ¿Un simple pedazo de carne sin alma al creador de todo? No sé si sois un embustero o un necio. Lo que quieras, pero habrá que ponerte un nombre. No necesito un nombre. Vamos a ver. ¿Qué te parece... Cera? Es como llamo cariñosamente a uno de mis personajes favoritos. No sé si llamarme así. Como quieras, Cera. Ah, no te he dicho mi nombre. No tengo interés alguno en conocerlo. Muchos me conocen por Strider, pero mi verdadero nombre es Aragorn, hijo de Aragorn. Y soy heredero legítimo al reino de Gondor. Ya os dije que es bastante... Los diálogos es quizá lo mejorcito de este juego. El pito reo. El Daniel este, la verdad es que es un... Yo creo que es un poco lo que son los... Cómo se comporta un joven, ¿no? Un joven español. Así socarron y tal. Me gusta mucho, la verdad. La personalidad que le han dado. Y bueno, y todo esto de la parodia del rol es impagable. La verdad es que sí. Aunque el juego no es un prodigio técnico, obviamente. La verdad es que por lo que ha sido... Por el número de gente que ha sido hecha, que es muy poca. Esto creo que es un grabado o algo así. Es recomendable asignar una tecla de acceso directo a... Cuando las uses, guarda el frasco vacío. Podrían serte útiles más tarde. Sí, porque luego se pueden hacer pociones. Voy a poner la tecla en el 4. Vale. Por si acaso hay que usarla. Y la música está muy bien también. Para lo que... Da un... Tonillo así de picida. Sí, como hemos hecho antes. Agacharnos, iluminamos. Como veis aquí, trampas. Esta me... Un poquito más si me pilla. Antes no me ha pillado. Ahora no me ha pillado. Curioso. ¡Epa! ¡Epa! Hay muchas trampas en este juego. Y hay veneno. Y vale. Un montón de historias. Esto, por ejemplo, son... Algunas soltaban veneno si mi memoria no me falla. O vida. No sé. Y hay cositas que se pueden recoger. Ahí vaya. Me ha pegado una toña. Vale. Eso me ha hecho recuperar la vida. Pues ya digo que... No sé si seguís... Vamos. Yo estoy abierto a sugerencias. Pero... Sé... Tengo entendido que este juego es bastante largo lo que es. Cosa que está bien. Sí, sí, sí. Bueno, el tutorial este es un poquito molesto. Pero bueno. Tenía que... Para que vierais la parte del principio, me lo tengo que tragar. Ah, mirad. Aquí hay gusanillos. Es importante asomarse. Los gusanillos, mejor con espada. Cualquier cosa que pueda sangrar, con armas de filo. Y lo que no pueda sangrar o tenga armadura, con armas contundentes. Y luego hay muchos tipos de... Vamos a hacer. Luego hay muchos tipos de ataques, de armas... Eso es otra cosa que tiene muy interesante este juego. A ver que hay por aquí abajo. Luego también hay zonas ocultas. ¿Veis? Necesitas llave de las cloacas. Esta puerta da las cloacas. Pero de momento no puedo llegar allí. Necesito conseguir esa llave. Vamos, sigamos. ¡Hosticas! Ah, no la he visto. Pero ¿veis? Que se pisa aquí. Y ahí es donde está la trampa. Y bueno, que hay un... Reguerillo de sangre también... Que marca dónde está. A ver, sigamos. Por todos los dioses de Kobo. ¿Qué es esa cosa? Es una caja de contención mágica. En ella reside uno de los espíritus puros de Harnacorn. ¿Hay un espíritu encerrado en esa caja? Harnacorn. ¿Acaso es un prisionero de un dios rival? Os equivocáis, medio mortal. El espíritu que contiene está bajo las órdenes del grano. ¿Y por qué lo tiene encerrado? Es un espíritu puro. No puede existir en este mundo terminal. La caja lo aísla y lo protege. Aunque puede comunicarse mediante ese ar mágico de luz. Vaya. Debe de ser un tipo muy importante si tu gran amo se ha tomado tantas molestias. ¿Cuál es su función? No os regalaré tal información. Pues nada, se lo preguntaré yo mismo. ¿Tú? Ja, 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 ja. Necio mortal. Él jamás hablaría con un insignificante mortal como tú. Ah, ¿no? Eso lo veremos. Sí, se puede cambiar la cámara. He de deciros que este juego... Pues... Pues no está nada caro, como os decía. Hombre, es normal. Y yo me lo he comprado. Y no me arrepiento, sinceramente. Me está gustando mucho. Creo que... Bueno, me voy a dejar aquí a ver. ¿Ancora Base se llama? No recuerdo haberme contado jamás uvas. Este cuerpo que he tomado es de una raza privilegiada llamada... Humano. Si esta es vuestra elección, yo restauraré la salud de este nuevo cuerpo que habéis elegido. Y extirparé cualquier vereno o hechizo que me perjudique. Bien. El Gran Amo estará complacido por vuestros actos. Acudiré a ti siempre que lo necesiten. Una cosa más. El Gran Amo ha decidido ponerme nombre. A partir de ahora te dirigirás a mí como cera. Que así sea, cera. Mientras pueda llegar aquí, estaré a salvo. Pulsa Acción bajo la caja para... ¿Has oído eso, cera? Tengo curación asegurada. ¡Qué pasada! Si me hieren y vuelvo aquí, quedaré como nuevo. Como cuando te comes una judía mágica. Solo tengo que asegurarme de no morir antes de llegar aquí. Habéis sobrado de manera sucia y astuta al suplantarme. Cualquier otro hubiese anunciado su título y nombre con orgullo. Sí, claro. Ya ves que yo no soy cualquier otro. Pues... ¿Qué voy a decir? Ah, sí. Ahí va. Esto lo he visto antes. Eso no está oculto, pero vamos, tampoco un pasillo oculto. Pero vamos, tampoco es tan oculto. Se puede uno tirar por abajo. Y creo que lo haré después. Pero de momento lo que voy a hacer va a ser ir arriba. Y esto es una pantalla como de safe, ¿no? Cada vez que queramos salvar... Lo ideal es que vengamos aquí. Ya estamos. Estos murciélagos antes me han dado bastante por saquete. Pero bueno, se puede matar. No hay que preocuparse por lo que caiga porque... No... Se va a quedar... Yo creo que no desaparece. Se queda... Bien. Me ha tirado un corazoncito. Y para llegar allí... Cuidado con el sátiro que estos tiran magia. Ya veis. Bueno. La espada hace bastante daño. Y las barras de arriba que veis... La de arriba... La roja es la vida. O la sangre, como dicen en el otro del charco. Arropajes de bardo, ahora os lo enseño. Y la bajos de la de experiencia. No voy a subir mucho más de nivel 2. Ya os digo en este vídeo. Pero, de todas formas... ¡Se le ve el culo! Este ropaje, como veis, tiene... Aumenta al crítico. ¡Se le ve el culo! Lo pone abajo. Podéis mirar las estadísticas aquí abajo. Se pueden mirar. Armadura nivel 1. Está conservación 106. Daño está con arcos. Más 10. Y para vivir de crítico con arcos... 2. Voy a ponerme un arco. Un poco. Lo que pasa es que... Los arcos... No están mal. Pero... Me quedo con espadas. Si tengo que atacar. Mejor. Vale. Abajo. Lo malo de... No llegan muy lejos, de luego. Las magias de estos sátiros. Hay otros bichos que van a dar más problemas. Ya lo veréis. De momento... Estos no dan demasiados. Aquí había gusanillos, si no recuerdo mal. Arriba es... Bueno... ¿Dónde? Ah, sí, había un sátiro aquí, ¿no? Otra cosa que se puede hacer también es... Quitarnos el mechero. Ahora no. ¿Te hemos matado? No. ¿Qué va? Eh, tranquilo. Se teletransporta el capullo. Pues voy a poner un mechero. Se teletransporta el tío. Bebe, bebe, bebe. Pero si he bebido. ¿No he bebido? No me ha dejado, ¿no? A ver... O le he dado al 5. Alar, sí. A ver... Fuera. Y recordad que eso que... Bueno, recordad. Es como si fuera un tutorial esto. Cuando golpea a uno aquí con el arma que no es... Por ejemplo, para romper un barril o lo que sea... El arma pierde durabilidad. Así que tenedlo en cuenta. Aquí hace falta una llave. ¿Qué planta es? Biblioteca. Eso es lo que hay ahí. Una biblioteca. Las ventanas, por Dios, están cerradas. Y la luz es esencial en este juego. Un vendedor. Ahí pone ahí. Tu nombre es Zora. Sé leer. Gracias. Sí, además tiene un letro enorme. Un juré, un estafador. Intentará timaros con cambios abusivos. Si le matáis, podréis obtener todas sus pertenencias. Gracias por avisarme. Si quieres que le mates es porque o bien deseas que él muera... O bien sabes que él puede matarme. Sea lo que sea, no voy a darte ese gustazo. ¡Alto! ¿Quién ser? Nunca antes ver por aquí. Vaya dibujos. Soy un caballero oscuro. Y acento. ¿Quién ser? Luego me diréis que pongo llamoces raras. Jajajaja. Bienvenido a mi vídeo convencio. No voy a ver el guerrero oscuro. Mi nombre es Zora, y me dedicará al trueque. ¿Desear cambiar cosas? Me disponer de gran surtido. Ser gran placer hacer intercambios con protectores. Para comprar o vender. Sí, 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 sí. A ver. Comprar. Quiero comprarle flechas, por ejemplo. Solamente me hacen falta unas. Quizá le podría dar comprar... No, no tengo bastante. A ver, de todas formas tiene algo más. Le podría vender cosas también. Lo que pasa es que estos son reactivos y cosillas que pueden ser interesantes. ¿Veis? Bobas azules. Si se mastica bien se puede usar su jugo para crear pociones. Mágica azul, conjura de hechizos. Quizá una cosa que yo lamento de... Tiene mucho humor en los diálogos, pero quizá le falta un poquito en los textos de... Sí, en los textos de descripciones de cosas y tal. Pero bueno, eso también implica más trabajo. Eso también es verdad. Pero a mí yo siempre agradezco que pongan, pues eso, sentido del humor en los textos. Lanzador de bengalas. Esto creo que da luz. No tiene más objetos varios. ¿Veis? Que tienen bastante protección cuerpo a cuerpo. Una vela. Que supongo que hará lo mismo que un mechero, pero será menos... No sé, no sé. Pergamino de regreso. Teleportar un conjurado junto a quien le confió la quest. Ah... Claro, ok. Va a haber quest, obviamente, en este juego. Otro energía son las mascotas. Ah, se pueden tener mascotas. Como veis hay muchas... Hay muchas cositas. Una caja dorada. Localiza la caja con el espíritu puro de la zona del castillo donde estés. El icono aparece en el mapa. Puede usarse tantas veces como se desee. Ah, amigo. Concha de peregrinos. Que de una forma... Como la concha de Santiago. Teleportar conjurado directamente a la tienda de Zoran. Ah, aquí. Puede usarse tantas veces como se desee. Pero mirad, vale 200. Estas ya son... Para cuando se avanza más. Por camino de regreso está el de la quest. Y el augurio. Conocimiento excepcional. Sobre la quest que está activo. Ofreciendo la localización de objetos a encontrar. Y en otro caso pistas. Ah. Está muy chulo. Sinceramente está muy chulo. Con poquito yo creo que han hecho aquí un... Una pasada de juego. Sinceramente. Ah. De momento no me hace falta mucho más. Este tiene cuatro mondas. Supongo que ya irá teniendo más. Voy a ir bajando aquí. Y me he... Me he ventilado las pociones. Hay que tener cuidadito porque aquí... Sí. Aquí había gusanos. Y no hay mucho problema con la espada. Por lo menos hasta que se acabe la durabilidad de la espada no habrá problemas. Vale. Vale. Los arcos por cierto se los dispara en horizontal. No son tan... Una lanza. Vale. No hace falta ni siquiera usar el ratón. Eh... Lo que pasa es que sí que es interesante usar el ratón. Sí, me lo quiero llevar para usarlo en modo rápido. Por ejemplo, al 6. ¿No puedo? Sí. ¿Veis? Aparece el daño de... Lo que hace más daño ahora mismo es la espada. Que hace 49. La lanza hace menos. Hace... Eh... Hace... 30. Pero... Creo que es un poquito... Tiene más alcance. Y creo que es un poquito más larga que la espada. Ah, la probamos. Por ejemplo, contra murciélagos sería mejor, yo creo, una espada. Porque tiene... También funciona en... ¿Qué ha pasado? Si yo jodería haber usado... Ah... Ahí no puedo ir. Tengo que ir abajo. ¿Eh? Ay, cuidadito. Bien. Como os he dicho... La luz en este juego es esencial. Los burcílagos... Damos vueltas aquí, extrañas. No veo que hay aquí. Y atender a los sonidos, etc. Eso está muy... Bien. Que los sonidos te indiquen un poco... Daga ligera. Ah... Este arma antes la he usado yo. Está muy chula. También. La daga ligera... Eh... Voy a ponerme aquí. Bueno, está bien. La daga... Eh... Lo que otorga es... Es rápida. Pero no hace mucho daño. ¿Veis? Que es 33. Es la... Bueno, hace menos... Hace más que el arco, desde luego. Aunque el arco tiene sus usos. Vamos a ir arriba. Pero... Lo curioso de las dagas... Es que hacen más daño... Como buenas dagas... En los juegos de rol siempre pasa así... Atacando desde atrás. Pero para acercarse a un enemigo desde atrás... No te tiene que ver. El halo no os digo para qué sirve. Aunque creo que me lo van a decir aquí. Voy a matar antes a este bicho. Ahí va. A ver, otra vuelta... Bichillo. Hombre, se le he dado. Ahora sí. Vale. Y recupero un poco de vida. Ehm... ¿Dónde estaba eso? No me acuerdo si era aquí... O era en otro lado. Ahí hay enemigo de abajo, desde luego. Pero no me acuerdo... El halo es un poderoso artefacto que te transporta desde cualquier parte al espíritu de la inmortalidad. Pues sí. Puedes usarlo tantas veces como quieras, pues dura eternamente. Es recomendable asignarle una tecla de acceso directo, pues te puedo... Sí. La cero. El halo es eso, como una especie de... ¿Habéis jugado con el World of Warcraft? Pues con una piedra hogar. Un Hearthstone. A ver aquí abajo. Pulsando F2 puedes ver todas las armas que tienes y equiparte con ellas. Pulsa luego F1 para volver a visualizar tus accesos directos. Sí, es un acceso rápido a las armas. Ah, son... Es un sátiro. Me ha... Me ha dado, pero bueno, me ha... Los ataques con dagas hechos por la espalda aumentan un 50% el daño total. Además de aumentar la posibilidad de crítico un 10%. Esto solo se aplica a ataques hechos a humanoides y serpientes. Como os decía, como en los juegos de rol normales. Hay un sátiro ahí abajo, pero... Me ha visto porque he encendido la luz. Pero claro, tenía que encenderla, no me ha quedado más remedio. Pero por aquí abajo no es donde he ido la otra vez y quería yo ir... Para que vierais un poquito. Creo que era por aquí. Si memoria no me falla. Voy a quitarme esto. Y voy a ponerme la daga. Creo que aquí se podía usar bien... No, aquí no era. Uy, 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 uy. Aquí hay... Hormigillas de estas. Y me han dado. ¡Joder! Bien. Me he podido curar. Ah, y he subido... Me he curado porque he subido... ¿Veis? Que estoy a nivel 2. Vale, fuera. Vale, sí, por aquí he ido la otra vez. Para subir de nivel, puedes repartir 5 puntos de nivel en armas. Varitas, bla, bla, bla. Te dan 5 puntos cada vez que subes de nivel. Y aumenta la velocidad con las armas. Y la posibilidad de un ataque crítico. Lo mismo sucede con el resto de armas. Subir el nivel de varitas permite usar varitas de más nivel. De momento es que no tengo varitas ninguna. Un nivel de armaduras permite llevar mejores armaduras. Subir el nivel de constitución aumenta tu vida máxima. Lo que va muy bien para aguantar más tiempo sin curaciones. El máximo nivel de una habilidad es el nivel del personaje. Por lo que cada vez que subas de nivel, se incrementa el nivel máximo de todas las habilidades. No hace falta que gastes todos los puntos de nivel. Es parecido a la Skyrim. Obviamente. Pero el límite, por ejemplo, ahora es el 2. Por ejemplo, le das a personajes y puedes subir de nivel. Por ejemplo, yo le puedo dar a dagas a nivel 2. A constitución, pociones, también subiría armaduras a nivel 2, por ejemplo. Y arcos a nivel 2, por ejemplo. Y me aumenta el daño una barbaridad. Y espadas, por ejemplo. Que es lo que me gusta a mí usar. Espadas y dagas de toda la vida. Aunque también los hechizos serían interesantes. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Y vamos a ver por aquí. Que era lo que había. Ah, una culebra. Os voy a enseñar un arco. Lo que podemos hacer con el arco. No está mal. Si hay enemigos peligrosos, con el arco podemos evitar acercarnos mucho. He dispariciado una flecha. Recordad que aquí hay munición limitada. Vamos a ver. ¿Esto no he pasado yo antes o no? No, pero de todas formas... Llave de biblioteca. Mirad ahora. Si me quito esto... Estos tíos tienen una antorcha. Pero si voy sin... Un momentito. Voy a darme... Ponerme la daga. Si ahora voy detrás de él... Le mato y punto. Ahora lo malo va a ser este. Porque como me vea... Tendría que ocultarme, ¿no? Pero claro. Ya me ha visto. ¡Hosticas! ¡Menuda torta me ha dado! Madre mía, que torta me ha dado. No sabía que eran magos. Bueno, por aquí es que no ha venido la otra vez, sinceramente. Ahora está mosca. Pero si le ataco por detrás... Una puñalada. O dos. Bueno, voy a dar... Ahora le enciendo esto. Anillo del guerrero. Pergamino de protección leve por cuerpo al cuerpo. Pergamino de aura de calor. No sé. Esto quizás sea de una misión. Bueno, de momento... Hemos encontrado algunas cositas interesantes. El anillo este, daño extra con espadas. Está bien porque tenemos una espada. Y nos lo podemos equipar, ¿no? ¿Cómo me lo equipo? Es que no me deja. A ver. Me lo pongo en el 8 y me lo equipo. A ver, personaje... Espadas, 7, daño... Sí, pero ¿cómo me lo equipo? Ah, ya lo tengo equipado, creo. ¿No? Daño 49. Vale, lo tengo equipado. Clicándolo lo tengo equipado. 49 daño extra con... Con espada más uno. Está chulo. Pergamino de aura de calor. Creo un aire que al rededor del portador que daña poco a poco a los enemigos cercanos. Bueno, pues interesante. Vamos a seguir avanzando... Bueno, vamos a seguir explorando, más que avanzando. Y lo vamos a ir dejando... He subido ya de nivel. Por aquí no puedo pasar hasta tener una llave. Así que por aquí de momento lo vamos a dejar. No, vamos a seguir por aquí. Esto lo encendemos, esta sala. No estoy mirando mucho el mapa, pero es interesante mirarlo porque te pone los sitios por donde se puede seguir. Mira, mira, chicos. Aquí hay una de estas. Si no, no quiero complicarse mucho la vida. Haz esto. Y un hacha. Muy bien. Un hacha pequeña. ¿Por dónde estaba la sala que yo quería ver? ¿Había barriles o algo por aquí? Por aquí hay un poco más donde rascar, yo creo. Vamos a ir hacia abajo. Porque por arriba era... No, por aquí no se iba a ningún sitio. Aquí había un sátiro de estos. Podría haber bajado con la daga, pero bueno, está bien. Y aquí... Yo no sé si era esto. Sí. Era esto. ¿Veis estos? Son... Son como cocineros. Y... Tienen la antorchilla esa del... Que si te ven, pues, te... Te pillan... Van detrás de ti. ¿Eh? Ya ves. Pero bueno, no... No pasan de una sala a otra. Y eso está bien. Voy a coger la daga. Joder, macho. Es que me ha visto el otro. Están los dos ahí pegaditos. Porque es una mecánica interesante este juego. Que... Ah, mira, pues sí que me agarro si subo así. ¿No? No, no me agarro si subo así. Ahora os lo enseño. Además, tengo que ir ahí para ir por la cocina. Mira. Mira, mira, mira. Son bastante fuertes, pero... Vale, ahora este no me va a ver porque... Me he colocado en un sitio estratégico. Ya veréis. Uy, un corazón. Bueno, creo que no se va. No hay problema. Pero ha cogido él. Qué cabrón. Ay, me ha visto. Pensaba que estaba arriba, ¿no? Digo yo estratégico. Estratégico mis narices. Estratégico. Vamos a ver. Pues de corazón me habría venido muy bien. Ahora se me vuelve a salir. Yo pensaba que eso que había saltado... Claro, es que a oscuras es muy difícil. Pero pensaba que había saltado... Me había puesto aquí. Vaya, hombre. Uy, 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 uy. Que me matan. Que me matan. Voy a entrar aquí. ¿Cómo se lo... ¿Cómo nos embauca? ¿Cómo nos embauca? Vamos, que eres un cocinitas. Cocinitas. ¿Y cuál es tu especialidad? Cocinillas. Estaría más duro. Entre un botero de un poco hecho... O tal vez intestinos de enano macerados en salsa de cucaracha. Yo vender recetas para hacer pociones mágicas. Lo cual es muy interesante. Para comprar recetas, acércate a Zorok y pulsa acción. Y podemos comprar recetas. Y me interesa... Poción de regeneración leve o... Pero claro, hace falta subir el nivel de pociones. Creo que eso será una... Cuando tengamos puntos se puede subir. Vamos a comprar recetas de poción de curación leve. Está chula la música esta. Es la de aquí. Es como una zona relajante. A ver... Copiar a mi libro de recetas. Aquí. Copiada queda. ¿Y habéis visto lo del mechero? Está curioso. O sea, si me quito la luz no me detectan. A no ser que lleven ellos luz. Y pueda apuñalarlos. Y cuando haya más habilidades o magia... Pues bastante más. Muy rolero. No se crea el cristal de la nada, ¿verdad? Ahí no tengo. ¿Faltan heladas de murciélago? No, mejor a veces. ¿No tengo heladas de murciélago? Vaya, hombre. Bueno, eso es fácil de arreglar. Creo que arriba... Oigo. El problema de arriba es que había murciélagos, pero también ahí están estos tíos. O sea que hay que tener cuidadito. Porque además no voy muy sobre la vida, precisamente. Joder. Joder. Armadura dañada. Que no veo. El problema es que estos tíos son los murciélagos. Bueno, el problema es que estos tíos no. El problema es que son los murciélagos. Punto. Y este. Le puedo dar, pero... Bueno, por lo menos le he dado uno. Este no va a bajar. A ver si pudiera darle... En la vuelta. ¿Eso qué es? Pero bueno. Si ese tíñe un corazón. ¿Qué se oye? ¿Qué pesaditos por los murciélagos? A ver si puedo creerme una poción, por lo menos. Nada, que no. No tengo el ar de murciélago. Pero otra opción sería volver a donde estaba... Que no veo. Ahora. Joder. Mucho bicho hay aquí. Esencia mágica roja. Lo que quiero son... Es matar a los bichos estos ya. Ay. Ahora. Una ala de murciélago. Creo que con eso por lo menos podré creerme una poción. Venga. Puff. Madre mía. Venga. No está mal. Me la doy. Y sigo explorando eso de arriba. Y luego si hace falta vuelvo a... ¿No lo ha creado? Vale. Ah, vale. Que ha caído el suelo, ¿no? Tan leve. Tan leve. Tan leve. Tan leve que no ha sido mucho. Bueno. Sigamos arriba. Ah. Me han dado. Bueno, tengo otro ala. Otro ala. Sí, 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 sí. A ver. Vale. Aquí no hay nadie más. Aquí hay un barril. Monedas. 18. No está mal. Y la cocina está limpia. Pero de enemigos. Y está todo encendido. Y puedo crearme otra poción. Que voy a hacerlo. Vale. Vale. La tengo aquí, ¿no? Sí. Me la ha creado, sí. Y puedo comprarle cosas. A ver. Puedo comprar pergaminos de teleportación a la cocina. Cosa que estaría bien. Me lo voy a comprar. Y más recetas. Pero necesito subir el nivel de pociones. Y si recordáis bien. Lo que también puedo hacer es... Bueno, de momento voy a esperar un poquito más. ¿Por qué no? A ver. ¿Por aquí qué hay? Mira aquí. Me cago en... Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad. Ah, este es el tipo este de... Este... Veréis. Este tiene... Dice... Este es Wallix. Y dice... Wallix te vende objetos especiales. Esperar de pagarle con créditos unépicos. En vez de con monedas. ¿Cómo conseguirlos? Hay 15 retos ocultos en el castillo. Son como sellos púrpuras. Si encuentras uno y lo completas, se ha recompensado con créditos unépicos. Cuando tienes créditos unépicos, ¿esto es tu último personaje es lo nuevo? Bueno, lo guardan, ¿no? Entonces, como veis, tiene armas muy chulas. Brazo y garras, mano del infierno. Katana de Hattok Hanzori. Hattok Hanzo. Disruptor. Espada de guerra espacial. Arma de plástico blanco. Uniforme de elfo espacial. Muchas cosas espaciales. Guerra espacial. Traje inglés rojo. Vendas mágicas de momia. Entonces, mascotas, incluso mini albóndiga de la muerte. Que parece la estrella de la muerte. O galleta pinchada en un puro. Que parece el Enterprise. Anillo de salvación. En fin, todo esto se compra con... Con eso, con... Con créditos unépicos que van con los retos. Y los retos aparecen aquí. De momento no tenemos ningún reto que esté descubierto, pero... Los podemos descubrir. A ver si podía yo matar a este tío. Me he dado, ¿no? Sí. Ahí, mierda. Cabrón. ¿Y si me pongo el arco? Me meto una torta. ¿Dónde le estoy dando? Le he matado, ¿no? Sí, le he matado. Me he matado fuerte. He gastado una poción, pero bueno, fin. A ver, ¿qué hay por aquí? Por aquí abajo. Bueno, por aquí abajo lo que no hay es luz. Bueno, esto es fácil de... No, esto no va bien con estos. Esto. Esto es lo que va bien con estos. Esencia mágica arcana. A ver... A ver... A ver, encendemos esto. Vale. No parece que en este momento haya muchos problemas. Solo hay bolas de estas. Lo que yo no sé. Antes he visto aparecer un... Algo como que me robara las esencias o algo así. No sé. ¿Cuál es vuestro cometido en este lugar? ¿Mande? ¿Qué quieres decir? Habéis escalado la gran montaña, cruzado las nubes eternas, y entrado en este lugar prohibido arriesgando la vida. Debéis tener un fuerte motivo para ello. ¿Gran montaña? ¿Nubes eternas? No sé de qué me hablas. Solo sé que estaba en casa de Ricky, y por arte de magia aparecí en este castillo. ¿Insinuáis que desconocéis el motivo por el cual habéis venido? Buenas noches de Halloween. Pero no sé cuál es mi misión en esta aventura. Normalmente en la posada se suele hablar con un tipo que busca aventuras para el mismo. Eso es verdad. Pero esta vez no sé qué debo hacer. Tal vez debería acudir a un oráculo que me revele mi destino. ¿Muchos grandes héroes como Thral lo hicieron? ¿Ese Thral fue un héroe de vuestro pueblo? ¿Tal vez un antecesor vuestro? Más bien no. Era un líder orco que escapó con su pueblo de las garras de la Alianza de Humanos y Elfos al continente de Kalimdor. Es una larga historia. Oye, Zera, ¿dónde podría encontrar un oráculo por aquí? No existe oráculo en estos lugares. Y menos aún que estén dispuestos a hablar con un estúpido mortal. Ya, seguro. Anda que me lo ibas a decir igualmente. Seguiré explorando a ver si encuentro alguna pista de por qué estoy aquí. A ver... Con una espada mejor. Ah, mira, pues ya ha pegado mejor. Bien. Una poción. Perfecto. Vale, ya lo he matado de un golpe. Se nota la mejora del anillo. A ver... Esto de no poder llegar a los sitios simplemente saltando... Es un poco... A ver... No. No puedo. O sea, puedo tirarme pero no... Bueno, si me tiro de arriba supongo que aterrizo en el sitio que yo quiero. A ver... Por aquí arriba. ¡Eh! Como veis, la historia no está nada mal. Y los diálogos están chulos. Está bastante bien. Descansar en par, mortal. Subiendo las escaleras hay una palanca. Si la activas, todas las trampas de esta natación quedarán inutilizadas. Y yo podría al fin descansar en par. Pero cuidado. El camino está plagado de trabas. Si vas con cautela, tus ojos podrán ver las losetas que las activan. Yo intenté esquivarlas, pero eso fue mi perdición. Quizás hubiese sido mejor activarlas una a una. Y apartarse a tiempo para evitarlas. Pobre infeliz. Está atrapado en este mundo. Ayúdame a liberarse. Noche de Halloween, chicos. Noche de brujas. No vaya a Seratul, estoy emocionado. Que altruista te ha vuelto de repente. No será porque hay un huevo de trampas mortales por aquí. Pero va a ser por eso, sí. Va a ser por eso. Eh... Descender esto. Espero que no haya trampas en los cofres. Producción de prote... De detección de trampas. Durante unos momentos hechiza los ojos del conjurador con la capacidad de detectar trampas. Ah, mira, pues eso está... Bastante bien. Voy a tirar desde aquí. Voy a matar al gusano ese. Voy a ver qué hay arriba. A ver. No llego. No voy a llegar. Quizás sea dos solo desde el otro lado. Otra puerta. Es idéntica a la que he visto antes. A ver si puedo abrirla. Pulsa acción sobre la puerta. Sí, sí, sí. En el menú hay una sección para misiones donde puedes ver qué misiones tienes activas y recordar toda la... Pues otra sala, chicos. No, que no sé si habrá salas ocultas. Como antes. A ver. No sé cómo se podrá subir a esa última... Vale, esto te tira, pero... Pero es que no me tira lo bastante alto. Será, supongo, desde arriba. Bueno, chicos. Yo creo que lo vamos a ir dejando. Voy a ir para allá. Salvo la partida, chicos. Y nada, lo vamos dejando aquí. Anepic. Espero que os haya gustado. Supongo que tendré la armadura bastante cascada. Ah, pues no. Está bien. ¿Me restablece a lo mejor la armadura? No lo sé. ¿Y las espadas y eso? Daño 49, 109... Sí, me la restablece también. Bueno, chicos. A mí me ha gustado mucho, sinceramente, Anepic. Veis que tiene muchas formas de jugarse. Y aún no hemos encontrado, por ejemplo, hechizos y tal. Bueno, ya que estoy aquí voy a usar esto. Aura de calor. ¿Veis? Esto habría matado a algunos bichos. Entonces, lo vamos a ir dejando aquí, como os he dicho. Ah, mira. Esto está en la parte de... Pero no llego a ningún sitio, ¿no? Sí, ven por aquí. Hmm. Son... Parece que esta puerta conduce a un pasadizo. Pero no veo cómo abrirla. Vale, es un ojo. A todas las puertas de esta habitación. Vale, vale. Bueno, saberlo. Parece que esta puerta... Bueno, sí. Ya veo. Esto es para ir más rápido a los sitios, supongo. De todas formas... ¿Cuántos gusanos? Como os he dicho, esto juego está muy chulo. No sé... Los comentarios que me hagáis, pues... No sé si seguís subiendo o no. Pero vamos, si os ha gustado, no lo deis en ponerlo. También para saberlo. Y lo que sí que me gustaría... Quizá más que la campaña... Oh... Pero bueno, tanto murciano que me he dejado yo. Lo que sí me gustaría... Vaya. Me van a... Ventilar. Lo que sí me gustaría, como estaba diciendo, es... Eh... Hacer el multijugador. Eso sí. Sería interesante. Porque quizá no se conozca tanto. O sea... Ah, los bichos se han... Se han debido... Hacer respawn. Por otro lado. Vale, no llega. A ver. No llega. ¿Dónde está? ¿No se ha ido? No, se ha ido para allá. Ahí es donde se ha ido. Ahí ya está. Ojo de sátiro. Ya. Vale, fuera. Sí, es que cuando salvas hacen... Ah, vale. Es estilo Dark Souls, ¿no? Que hacen respawn. Bueno, chicos. Lo vamos a ir dejando ya. Y nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima de... Bueno, de este juego, de otros. De... Pues, eh... Del canal. Y... No dudéis en ponerme en los comentarios que os ha parecido. Y... Los likes siempre se agradecen. Que disfrutéis de la noche de Halloween. Si es que... Bueno, o la madrugada de Halloween. Poca noche de Halloween va a quedar cuando quede subido este vídeo. Y nos vemos en la próxima de un épico otro vídeo del canal. Chao, chicos. Hasta la próxima.